Bien, esta es una jornada muy importante que se organiza previo a lo que la Internacional Latinoamericana de la Educación, donde se nuclean todos los sindicatos educativos de todos los niveles, que se va a realizar en Recife en el mes de septiembre. Esta es la discusión que organiza la CONADU. Aquí estamos discutiendo temas que se vinculan al derecho a la educación con las condiciones de trabajo, por lo tanto para nosotros es muy importante porque creemos que la organización sindical no sólo tiene que tener reivindicaciones sectoriales, sino que tiene que plantear una discusión sobre el proyecto y el modelo educativo en consonancia con el proyecto nacional. Esto es muy importante, el rol de las universidades, el papel de la producción de conocimiento, de la investigación y demás. Lo que nosotros estamos discutiendo hoy es qué condiciones de trabajo son necesarias para poder desarrollar una universidad que amplía derechos en el marco del proyecto educativo nacional que permite una mayor inclusión de estudiantes. Buscamos que se pueda retener un mayor número de estudiantes, es decir, una mejor matrícula para seguir produciendo los profesionales que necesita este país.